¡No los mire, unete! ¡No los mire, unete! ¡Defiendo mi pensión! ¡Defiendo mi pensión! ¡Defiendo tu pensión! ¡Terrorismo es no llegar a fin de mes! ¡No nos mire, unete! ¡Únete! ¿Quién por qué pensión de viuda edad es igualdad? ¿Quién por qué pensión de viuda edad es igualdad? ¡Pensionistas, aurelas! ¡Pensionistas, aurelas! ¡Pensionistas, aurelas! ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡No los mire, unete! ¡Aquí que están mirando, también te están robando! ¡Aquí que están mirando, también te están robando! ¡Hoy por mí, mañana por mí! ¡Defiendo mi pensión! ¡Defiendo mi pensión! ¡Defiendo mi pensión! Ayer fue el día del mayor, y como fue el domingo, pues no se hizo nada, porque bueno, hacía buen día y ya fue mejor, pero hoy nos hemos citado porque no podíamos hacer más soluciones. Y nos contamos a alguien por reivindicando, pero lo llevamos reivindicando cinco años y pico. También, cinco años y pico. Entonces, pues hay que seguir esta lucha, porque ya veis, que aquí nadie dice nada, aquí nadie dice a los otros, y tenemos que seguir como el buen mosquito, reivindicando continuamente. Así, así, ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar. Así, así, ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar. Primero, agradecer a la gente que habéis venido un día de este calor, un día tan infame como hoy, que lo más apetecible era que ya se hayan sentado como había algunos en el camino debajo de ahí del tundo, y tomando una firmeza. Pero bueno, aquí estamos otra vez más, otro lunes más. Segundo, aparte agradeceros a vosotros vuestra presencia, que es la más importante. También agradecer, y hay que agradeceros, agradecérselo hoy, el montaje que la policía municipal, que vamos a ver, ha cortado todas las calles, ha movilizado cuatro coches, en fin. Vamos, que hay que agradecérselo, hay que agradecérselo, cuando a veces hemos criticado por no venir nadie. Y sin más, os he comunicado. 1 de octubre, día internacional de las personas mayores. Un año más, el movimiento pensionista, salimos a la calle para reivindicar que los derechos no caducan con la edad. Las personas mayores tenemos derecho a acceder a unas condiciones de vida mínimas mediante unas pensiones públicas migras y suficientes. Unos servicios públicos universales y un sistema público de cuidados que cubra nuestras necesidades de atención. Pero estos derechos hoy no están garantizados. Más de 200.000 personas pensionistas en la comunidad autónoma vasca y nafarroa viven con pensiones inferiores a 1.080 euros, lo que no les permite hacer frente a necesidades básicas. El incremento actual del coste de la vida afecta de manera especial a las rentas más bajas. Las personas mayores pensionistas tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes y garantizar una alimentación de calidad, al acceso a los medicamentos y a una vivienda en condiciones climáticas y de movilidad adecuada. Los afanes privatizadores y economicistas, pero diferentes adjecutivos, han derivado en un modelo de negocio y lucro basado en criterios mercantilistas. La privatización de los servicios residenciales y la atención y cuidados los encarecen, empeoran las condiciones de trabajo y la calidad de las prestaciones. Entre tanto, diputaciones forales y gobiernos siguen haciendo discursos autocomplacentes para ocultar los problemas. Por todo ello, la sanción de familiares y usuarios de residencia junto con el movimiento pensionista de Vizcaya exigimos a los gobiernos de la comunidad autónoma vasca y en afarroa el desarrollo de un sistema público de atención a la dependencia cercano y de calidad. Modificar, en el caso de la comunidad autónoma vasca, el morador de decreto de la residencia mediante el diálogo y la participación de los agentes sociales. Complementar de inmediato a 1.080 euros la mención mínima. Apoyar nuestras preivindicaciones para recuperar el poder adquisitivo perdido, eliminar la brecha de género y erogar las reformas de los recortes y los coeficientes reductores de la jubilación anticipada. El día 2 de octubre, lunes, nos movilizaremos en Bilbao, Tolospia, Gasteiz, Uriñea y en los pueblos habituales. Movimiento de pesadistas de Vizcaya y va a ser nueve. El próximo día lunes, día 9, nos juntaremos en la plaza, como es costumbre, y bueno, descansaremos un poquitín del traje de hoy. ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se despienden! 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 Gracias.